Dedíquenle esta canción para que usted vea que los puntos se van a poner lo más alto Letra que me pertenece a la ley de la música y de así Oye mi vida vine para hablar contigo Vengo a decirte lo mucho que yo te quiero Vengo a decirte que sin ti no valgo nada Vente conmigo que me mata el desespero Vente conmigo y no me dejes solitario Que esta amargura me está matando por dentro Que estoy sediento de tu amor para vivir Tú me perdonas el daño que yo te hice No fue mi intención hacerte sufrir Solo fue un error que hay que corregir Y no me digas que no Te lo suplico vida mía Que ya no aguanto este dolor que me oprime Y me dejas pensativo y cabizbajo Sin ti cariño ya no podía continuar Dame un minuto para decirte lo que siento Es mi lamento que te viene a suplicar Que nos espera un camino de esperanzas Sin traición, sin rencor, ni mezquindad Pero si me dejas solitario Dígale ya a la pareja que tiene al lado Pero si me dejas solitario Moriría Amor del alma me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecto Tú lo tienes que aceptar Todo en la vida se le busca ¿Qué? Llegale ahí pues una salida Todo en la vida se le busca Y en este caso te vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Anda mi amor regresa Pa' nuestro hogar ¡Muda mi amor! Saludos mi hermano Juve Y si no lo quiere perdonar Usted llega y le dice así Cariño lindo nos estamos maltratando Nos conocemos como las nubes y el viento No me rechaces que me estás apuñalando También me quieres y así ha sido tu tormento Dame un abrazo a mi amor No me rechace sin humillarme Solo tú y yo continuaremos felices Y nuestro hogar volverá a ser como antes Agarradito de la mano Caminamos los dos solitos mi vida Sin reprocharse mi amor Sin reprocharse mi amor Será por siempre Sin separarse Si digan y no me digas que no Te lo suplico vida mía Que ya no aguanto este dolor que me oprime Y me dejas pensativo y cabizbajo Sin ti cariño ya no podía continuar Dame un minuto pa' decirte lo que siento Es mi lamento que te viene a suplicar Que no se espera un camino de esperanzas Sin traición, sin rencor, ni mezquindad Pero si me dejas solitario Dígale fuerte a hielo Pero si me dejas solitario Moriría Amor del alma Me tienes que perdonar El ser humano comete muchos errores No soy perfecto Tú lo tienes Que acepta Todo en la vida Se le busca Y en este caso te vine a recuperar No permitas que se desangre mi herida Anda mi amor, regresa Pa' nuestro hogar Amor